Hola, soy Beatriz Pardo de Andrade, directora de marketing de SEGA, la razón que me lleva a acercarme a tu pantalla es porque tenemos algo espectacular que presentarte, nuestra próxima campaña de navidad, una campaña que va a hacer que tus ventas se disparen, como sabes en SEGA siempre nos hemos diferenciado por ir un paso adelante con respecto a la competencia, fuimos los primeros en lanzar la consola de 16 bits Mega Drive, Game Gear es la única consola portátil en color convertible en televisión que hay en el mercado y ahora una vez más revolucionamos el mundo de los videojuegos comercializando Mega CD, un producto de este nivel requiere una campaña electricizante que lleve al público a tu establecimiento y esto es lo que hemos creado, imagínate que estás tranquilamente en tu casa viendo la televisión y de repente aparece una interferencia como esta, es tu gato tan exquisito como tu, quieres algo aún más sabroso, canal pirata SEGA, esta al llegar, es extraña verdad, pero también te puedes encontrar otra como esta, olores desagradables, no con este nuevo detergente, quieres algo aún más fuerte, canal pirata SEGA, estas al llegar, estos anuncios que has visto forman parte de una campaña de intriga que estará bombardeando durante dos semanas todos los canales de televisión, en los programas de máxima audiencia y tienen como objeto crear una fuerte expectación, precisamente cuando todo el mundo se esté preguntando qué es lo que pasa, desvelaremos el misterio de la campaña con el anuncio más largo que se ha producido para un producto de consumo, vamos a verlo, es tu gato tan exquisito, acabas de ser invadido por el canal pirata SEGA, buenas, bienvenidos a la televisión interactiva, hoy tendremos grandes estrenos, acción y misterio, con imágenes reales, todo un reto, música en vivo, harás tu propia música, son juegos del Mega CD, listo para enfrentarse a la realidad, esta es Megan, la estrella de un nuevo juego de SEGA, MEGAN, ¿qué se siente al ser una nueva estrella del Mega CD? Factor, ¿te imaginas que te liquidan dos mil veces al día? ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Pico listo! ¡No te la cargues en mi show! ¡Ahora hay tiempo! Para mañana se prevén fuertes temporales y juegos huracanados. ¡Vamos a publicidad! ¿Tienes la Mega Drive? ¡Estás de suerte! ¡Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes de potencia! ¡Con tu música en Compactisky! ¡Apárrate! ¡Apárate! ¡Apárate! ¡Ahora, ecos de suciedad! Como antes de la nueva enterramos lo viejo, lo que nos parecía bestial es pura basura. ¡Bah! ¡El Mega Estreno! ¡El sorgento es un mamón! Fue la misión de mi vida. Acostumbrado a la bañera de mi casa, el caudal del linchao me condujo a la aventura. Enseguida encontré la clave. Algo escondí a ese tipo y yo lo descubriría. Pero el baile empezó a las 12. La misión se iba al garete. Había que mojarse. Y burlando su protección, pude conseguir mi objetivo. Pero cuando me dispuse a cumplir las órdenes, algo cambió mi vida. La razón estaba de su parte. Tenía el Mega CD y compartía conmigo sus 500 megabytes. Mega CD. Misión cumplida. ¡Diversión en tu poder, Canal Pirata SEGA! Alucinante, ¿verdad? Nada menos que dos minutos de anuncio. Este spot va a poner a SEGA a años luz de sus competidores y reafirmará nuestra imagen de liderazgo en el mercado. Por si fuera poco, hemos preparado 13 anuncios diferentes para apoyar directamente nuestros productos. Vamos a ver algunos de ellos. Acabas de ser invadido por el Canal Pirata SEGA. Hoy estamos de fiesta. Los amantes de lo nuevo enterramos lo viejo. Lo que nos parecía bestial es pura basura. ¿Tienes la Mega Drive? Estás de suerte. Túnel al Mega CD. 500 megabytes. Sonido Homeback Disc. Imágenes reales. Canal Pirata SEGA. Estás invadido, Canal Pirata SEGA. Si tienes la Mega Drive, estás de suerte. Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes. Pon tu música en compatibilidad. ¡Alárrate! ¡Esto no es un juego de niños! Imágenes reales. Para los que supimos elegir. Canal Pirata SEGA. ¡Llegó el Canal Pirata SEGA! ¡Bienvenidos a la realidad! ¡Hoy contamos con Megan, estrella del Mega CD! ¡Hola, Megan! ¿Cómo estás? ¡Fatal! ¡Me matan dos mil veces diario! ¡Es el primer juego con imagen real 500 megabytes! ¡Y la inteligencia del que tiene Mega Drive! ¡Seamos interactivos! Canal Pirata SEGA. ¡Bienvenido al canal que no duerme! Canal Pirata SEGA. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? ¡Game Gear! ¡Relájate! ¡Que no te patinen las neuronas! ¡Game Gear! La consola portátil a todo color. También convertible en tele. ¡Game Gear! ¡Tu mejor compañía! Canal Pirata SEGA. ¡Juntos de nuevo! Canal Pirata SEGA. ¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? ¿No tenéis nada en común? Bueno, algunas cosas. SEGA Mega Drive. Los 16 bits más rompedores que existen. Podéis jugar dos. Mega Drive de SEGA. Canal Pirata SEGA. ¡Ha llegado tu hora, Canal Pirata SEGA! Falta de diálogo, incomunicación, distintos gustos... ¡Esto es un desastre! ¡Relájate! ¡Pega duro con la Mega Drive! Los 16 bits que parten con todo. Mega Drive de SEGA. Canal Pirata SEGA. Estarás de acuerdo con nosotros en que la campaña va a ser un éxito sin precedentes. Pues si a lo espectacular de los spots le añadimos que van a ser emitidos un total de 1500 veces, de aquí hasta Reyes, con una media de aparición de 15 veces diarias, ya no te quedará ninguna duda de que estas navidades SEGA va a barrer en ventas. Y si no, tiempo al tiempo. Pero eso sí, contamos con tu ayuda. ¡Hasta la próxima! SHARE. Esta es la próxima. Gracias.